Hola, ¿qué tal? Yo soy Patti. Hoy les voy a preparar unos españolitos. Acompáñenme. Medio kilo de harina. En un vulcancito vamos a poner una taza de leche calientita, dos sobrecitos de levadura y cinco cucharas de azúcar. Son 22 gramos. Mezclamos y reservamos cinco minutos. Hacemos líquida una barrita de mantequilla, una pizquita de sal, la mantequilla y un huevo. Y ahora sí, vamos a mezclar todo. Ya que esté bien amasadita, le ponemos una bolsita y la dejamos a que repose hasta doblar tamaño. La crema filadelfia la cortamos en pequeños trozos. Ya le doy la harina y vamos a empezar a bolear. Ya las bolitas preparadas, vamos a preparar las charolas con un desmoldate. Ustedes pueden usar aceite con harina. Ustedes pueden usar aceites de sal, de ma padres, de mañadilla y los tribunales, Asegurias que se lesionan solos con un desmoldate es similares para después de estar aqui. Les permisos Thank you so much. Y me mostré bien amasadita y le doy la cocinan. Elébido de mañadilla y los tribunales. Elébido de mañadilla y los tribunales. Así que las niñas chicas ensayamos un desmoldate en un desmoldate. ¡Elébido de mañadilla y los tribunales! Yo estaba aquí para hacer un desmoldate. Elébido de mañadilla es aquí en contra no ayuda de COS. Ponemos el horno a 180 grados A los 10 minutos de precalentado el horno Se van a ir al horno Por 10 a 15 minutos Bueno, al final 20 minutos arriba Y 3 minutos para que agarren este doradito Bueno, así han quedado los españolitos Ojalá que les haya gustado Si les gustó, compartan, comentenlo Y nos vemos en el siguiente video Gracias y bendiciones